...a cadena perpetua, pero la familia y su abogado de Nayib Vera apelaron a esta decisión de los jueces y el Poder Judicial le dio lugar y estamos esperando que los jueces decidan si van a fallar a favor de él o a favor de la familia de Brenda. Y eso es lo que estamos exigiendo y es por eso que estamos haciendo las marchas para que esta familia poderosa de Catamarca no se salga con la suya y los jueces cumplan con su trabajo y hagan cumplir las leyes de la provincia y si ya se ha dictaminado que este feminicida es culpable, tiene que cumplir la condena perpetua. Pero no vamos a permitir que se le haga lugar evadiendo lo que hizo. Así que bueno, por eso vamos a seguir, porque no se firma la condena, es por eso que seguimos en las calles. Gracias. 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 Gracias.